Estamos de regreso. Hay, ¿qué le diré?, versiones diferentes de lo que está pasando en las mesas políticas, particularmente la que sostienen desde hace, creo que 48 horas, de forma continua, los directivos del Partido Verde y del PRI en Guanajuato. Para resolverlo mañana, ¿verdad? Así es. Tienen que resolver varios municipios, entre ellos León. Bueno, el primer tema es que revivió la alianza, los llamaron a México a todos, los sentaron y dejaron que la alianza revive. Parece que hay condiciones, nadie ha dicho esta boca es mía en términos de cómo van a ir, nada más que disminuyó el número de municipios. Una de las lecturas que hay es que en León reviven las posibilidades de Córdoba, que el verde los sube a la mesa y que van a medir en encuestas a Córdoba, a Martín Ortiz, a Pesquera y a Jorge Videgaray. No sé si tú, que eres un hombre bien informado y cercano a muchos círculos, tengas otra información. Tengo otra información, tengo otra información. Pero, porque ahorita conoceremos, pero también se presta un poco al análisis que va a pasar, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que... Deja que dé su información. No, digo, yo creo que es clave, revive, revive no solo la alianza, sino además revive la apuesta que tenemos. Ah, sí, esa es la que tenemos que ganar. Reviviría más bien en la apuesta. Tú por el lado del doctor... Yo aposté al doctor... Yo a Pesquera. A Pesquera. Creo que voy a perder. Sí. Bueno, fíjate. Ya me doy por perdido. Bueno, pero del PAN también señalabas... Yo señalaba a Héctor... A Héctor... Jaime. Y Ramírez Barba. Y tú a... Diego Sinué. Y yo a Héctor Jaime también. Y tú a Héctor Jaime también. Ahí los momios están dos a uno. Pero ¿qué sabes de lo que pasa? Bueno, y yo a Martín Ortiz, yo apostaba por Martín Ortiz. Sigo apostando por él. No, lo que pasa es que esta... Esta, digamos, retomar esta negociación o esta alianza con el Verde no fue de estos días. Fue desde... Tengo conocimiento y fue desde el lunes este hace ocho días. Estamos hablando ya de más de 14 días porque... La alianza se rompió un viernes y el siguiente lunes ya estaba negociando. El lunes estaba ya negociando. El siguiente viernes se anunció. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sergio Bravo, él estuvo precisamente trabajando para volver otra vez a una mesa de diálogo y reiniciar otra vez esta mesa. Entonces, lleva varios días. Si bien fueron llamados hasta la semana pasada, el miércoles, jueves, a México, fue nomás para corroborar todas esas pláticas que ya estaban en la mesa. Y, segundo, las encuestas tengo yo entendido que no se han hecho para los candidatos del PRI, sino que sí en términos de la convocatoria para inscribirse el día 3 de noviembre con todos los requisitos. Se analizará al día 7 u 8 y luego va a haber un impase del 8 al 16. ¿Y se registran todos los que quieren? ¿Sobre uno se registra? ¿Alejandro Vargas? Se registran, se registran, luego se analiza si los registros cumplieron con los requisitos. Y ya, yo tengo entendido que no se han registrado. ¿Se registran los PRIistas en el PRI? ¿Los del verde en el verde? Y los del verde, si ellos tienen un sistema en el verde que se van a registrar, no se van a registrar en el PRI. ¿Y quién queda en la alianza? Entonces, en la alianza quedaría, yo creo que uno del PRI. ¿Por qué? Porque el doctor Córdoba no es militante del verde, no pertenece al verde, tampoco es militante del PRI. ¿Los partidos son expertos en darle la vuelta? En el verde no se caracteriza por avanzar a sus... Yo no descarto, sí, que pueda haber una sorpresa de que sea el doctor Córdoba y todo, pero la veo muy lejana y la veo muy poco probable. ¿Por qué? Pues por todas estas circunstancias. Claro que se dan muchas sorpresas en lo político y no hay reglas, digamos, rígidas, sino esa flexibilidad es lo que ha brindado a veces... Y al juicio de ustedes... Pero tampoco me gusta alimentarlo. ¿Qué motivó que regresara el verde a la mesa cuando habían dicho que se sentían muy maltratados, que no los tomaban en cuenta? ¿Qué es lo que hizo al verde regresar? ¿Qué es lo que hizo al verde regresar? Bueno, yo creo, y esa es una apreciación personal, no es de parte de las negociaciones que haya habido por parte del PRI, sino que al menos hubo una garantía del respeto y de las posiciones que actualmente tienen en relación con la alianza que viene desde el 2012. Entonces, ese ya fue un gran avance. Y en general... ¿Les dieron lo mismo que ya tienen? Y en general... ¿Es muy poco lo mismo que ya tienen? Es que no es muy poco. A ver... Para mí no es muy poco. Es muy poco en la medida en que todo mundo tiende a ir a por más cuando negocia. O sea, lo que ya tienes, ya lo tienes. Si negocias y te pones medio rejejo, te retiras, tienes más. Entonces, esta nueva negociación vaya en ese camino de que obtengan más. Se les garantizó lo que ya tenían. Y probablemente surja algo más. Pero por eso necesitan ganar la elección. Por eso. Yo creo que el... Recuerda que fue un 8% lo que ha aportado. El verde regresa. El verde y eso tiene... Dos negociaciones. La que se lleva aquí en Guanajuato a nivel de dirigencias estatales y la que se lleva en México. Yo creo que, como dice Paulino, la instrucción vino de las dirigencias nacionales. Y, bueno, me suena lógico suponer que en condiciones de más respeto al diálogo que había existido. Yo entiendo una reticencia del verde a ir con un candidato tan... No solo tan priista, sino tan vinculado con la administración actual, como puede ser Martín Ortiz, por la calificación que aparentemente o que dan las encuestas sobre la administración actual. Y que creo que eso puede brindar al verde. El verde no ha sido precisamente un partido de poner a sus militantes. Digo, lo ha hecho. Pero también ha sido un partido muy abierto a candidaturas ciudadanas. Digo, lo ha hecho en el... Esa es su táctica. En Guanajuato Capital. Recordamos que postuló a Mario Aguado, postuló a Rafa Villagómez. No, son militantes del verde. Y que son ciudadanos con una gran aceptación y gran política. ¿Han ganado? No, digo, el... Han ganado Yuridia. Ajá. Han ganado... Han logrado, por ejemplo, en el caso de Guanajuato Capital, una mucho mayor presencia. ¿Tú crees que ganaría aquí solo el verde? No. No, no lo creo. No, pero el verde no negocia para ganar. Es que ustedes... Negocia para conservar porcentajes de votación que significan prerrogativas. Prerrogativas. Y posiciones en el cabildo. Y en 2009, yendo con su propio candidato, el verde recibió más votos que en 2012 yendo con Bárbara Botello. Claro que el premio fue superior porque ganaron la elección. La apuesta fue a ocupar cargos administrativos y le metieron al verde goles en la integración del ayuntamiento. Pero en una elección intermedia eso puede cambiar un poco, diferente a la nacional. Si esos goles que metieron se les están ya reconociendo, respetando, pues yo creo que es buen avance. No más que hay un asunto que hay que valorar. Una cosa es cuando tienes reales perspectivas de ganar, donde dices, tenemos toda una administración para repartir. Y entonces cuando dices, si perdemos de eso ya no hay nada, con lo único que nos vamos a quedar es con las posiciones en el cabildo que logremos. Exacto. Y con los votos para ver cómo nos sirven para meter diputados y para obtener... Esa fue la apuesta en el 2012. Yo pienso que ahora la apuesta pues debe ser más... Porque tenían encuestas y en 2015 tienen encuestas. Hoy en la mañana con Toño Rocha entrevistaron a Martín Ortiz y Beatty Manrique dijo que ella mandaba las encuestas. Le habló a Zacarías, salió al aire todo esto porque Martín dijo, las encuestas, ¿no? Y se enojó un poco ahí cuando hablaban de encuestas. Y Beatty Manrique dijo, nosotros tenemos encuestas, las mostramos, son encuestas de intención de voto. Martín no gana. Ese tema sigue vigente. Yo no veo que el verde haya regresado a la mesa para doblarse en ese sentido, aunque aquí cabeceamos la nota así que doblaban al verde. Yo creo que los sectores priistas que más insistieron en regresar al verde a la mesa fueron los sectores priistas que también son adversarios internos de Bárbara Botello y de Martín Ortiz. Y que lo que quieren es que no se pierda la alianza con el verde que les va a dar posiciones, por ejemplo, en Irapuato o en Celaya. Y a cambio sacrifican algo. Y pienso que lo que van a sacrificar es el candidato en León. Yo creo que no. Es un asomamiento lógico. Sí, es un asomamiento con las... Yo también como esta Betty Manrique. Qué bueno que dijo en la mañana. Sí, dijo en la mañana. Además me toca a mí ser defensor. No, no, no. Es lo que mejor que es con los propios organismos. Mejor que sea ser Betty Manrique es que tenía una encuesta. No recuerdo de qué encuestadora. De qué encuestadora. De Rodolfo Muñoz de Inmersa. Y no la conozco, no la he visto. Yo la última encuesta que he visto fue una de junio y la de principios de septiembre de la Universidad Meridiana y del AM. Esas son, y no me parecen a mí tan descabelladas, tan abiertas, tan extremas de que Martín está derrotado y está mal. No es cierto. Martín es un político que tiene 30 años de consistencia, persistencia y que está aquí en León permanentemente y que lo tiene en cuenta la gente. Es un hombre con cultura, con formación, con trabajo en el PRI y con conocimientos. Creo que Martín Ortiz te debería mandar a ti como negociador frente al verde. Porque si lo defiendes muy bien. Sí, y ayer no sé quién le estaba sentiendo. A mí me parece que Martín, ya creo que con cualquier contrincante en una campaña, me parece que Martín tendrá los argumentos, la capacidad y todo para cualquier debate y hasta en su propia campaña normal para rebasar a cualquiera de los que están mencionados. Hay un tema adicional que tú mencionas, los negativos de Bárbara Botello, si los carga o no los carga Martín, cuándo sería su deslinde si es que lo tiene que hacer. Y por ejemplo, problemas como este de la seguridad que tanto le afectarían siendo parte de la administración. Yo pienso que sería muy relativo a que en lo personal se le pudieran forzosamente endilgar o acreditar a él cualquier lastre que hubiera sobre ello. Creo que es fácil de remontar eso. Yo creo que en su momento se podría hacer. Hoy Martín puso un muy mal ejemplo cuando dijo, cuando habló de Márquez, como un delfín que ganó una elección. Pero Márquez, tú estuviste ahí muy cerca con Juan Ignacio Torrelanda, le pegaron los negativos de Oliva, le pegaron mucho, perdió León, por ejemplo. Sí, y es la ocasión en la que el margen ha sido menor, si no me equivoco. Sí, le pegaron los negativos de Oliva, obviamente, y también un poco hacia el interior de su partido, la derrota interna del doctor Córdoba Villalobos, que le alejó a un gran número de simpatizantes de él dentro del propio partido. Entonces eso se notó, por eso fue la única diferencia de seis puntos que tuvieron en cuanto al final el resultado, de casi un millón de votos el PRI, y únicamente en relación con el Estado fue un triunfo de Márquez, pero pues tú mismo lo has dicho muy, pues apenitas, ¿verdad? León, que era una ciudad donde más mala imagen tenía Oliva, por toda la campaña aquí que se dio de AM, de Bárbara Botello, etc. Es una ciudad que pierde Márquez. Y una ciudad importante. De la tercera parte de la electorada. Es un padrón electoral. Es que le apretó mucho el resultado. Sí. Bueno, pues señores, falta poco para que esta incógnita se despeje. Sí, falta muy poco. Ahora, yo pensé que para... El tema es que Martín le van a ofrecer una diputación federal, una candidatura, y entonces no va a quedar tan desprotegido. Eso es lo que quisieran, pero no, él va a ser alcalde del mundo. La convicción de Paulino. Sí, sí. De reconocerse. Es consistente. Totalmente. Vamos a ver para cerrar. Bueno, yo me genera una duda nada más, Fernando. Yo creo que lo que ocurrirá a PRI Verde en estas horas será crucial porque supondría que de darse una alianza y de ir con un candidato único cambia el tema de la forma en la que se registrarían los precandidatos por parte del PRI. O sea, si logran generar un candidato único, creo que se modifica un poco. Entonces, creo que eso lo estaremos sabiendo en cosa de horas, el que ocurre. Y yo creo que en el municipio clave o uno de los municipios claves que generarán esta alianza será precisamente León. Muy bien. Señores, te vamos a convocar antes de las tres semanas porque va a haber acontecimientos. Sí, en 15 días nos vamos a ver. Yo pensaba que el día 4 íbamos a tener hoy la mesa, o sea, la próxima semana, pero yo creo que la próxima semana vamos a adelantar para el 11 de noviembre. Va a haber acontecimientos en todos los frentes. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Paulino Loria, abogados ambos, maestros universitarios también y hombres de luces, salvo en algunos temas, pero bueno, eso es otra cosa. Nos vemos aquí mañana en punto de las 13 horas. Muchas gracias, soy Arnoldo Cuellar. Pásenla muy, muy bien.